A pesar de que este edificio fue construido hace un montón de años, viene a ser tendencia ahora. Desconocía sobre este edificio, no les miento, lo conocí a través de las redes sociales y ahora está haciendo tendencia. Es sobre un edificio, pero que este no posee ventanas. Será turbio, como dicen, o simplemente fue un proyecto que se dejó de lado. Hoy lo veremos de manera breve. El edificio se encuentra en New York y a pesar de que se pensaba que no iba a encontrar información, la verdad había lo suficiente para hacer un video. El edificio se ubica en el barrio Tribeca y en el año 1974, es decir, hace un montón de años, fue construido. Con un nombre bastante particular, conocido como Proyecto X. Al buscarlo con este nombre me encontré que según Film Affinity, una página donde salen información sobre películas y documentales, hay un documental acerca de este edificio, de una duración bastante corta, de 10 minutos, con la siguiente descripción. Titan Point es el sitio de una asociación oculta, narrado por Rain Millick y Mitchell Williams y basado en documentos clasificados de la NSA. El Proyecto X revela el funcionamiento interno de un rascacielos sin ventana en el centro de Manhattan. Algo bastante curioso, pero tristemente no encontré más que eso. Pero es algo muy, pero muy particular que se revela el funcionamiento que posee. Si te animas a buscarlo, espero que lo encuentres. Lo busqué por Remail, Ruta y Lima 8, ni por Ecosia y tristemente no encontré nada. La estatura de este edificio es de 168 metros, sí, es alto. Sobre todo para la época donde se construyó y posee 29 pisos. Es el edificio más alto del mundo sin ventanas. Tiene una envolvente totalmente opaca, que genera una visión sorprendente desde afuera. Pero claramente es nula la esperanza de ver algo si accedes al interior. Ya que según cuentan, no se aprecia la luz natural dentro del edificio. Pero, ¿por qué harían un rascacielos sin ventanas desde el que no se puede ver nada? ¿Qué sentido tiene esto? El nombre inicial del edificio, como dije antes, es Proyecto X. La intención principal de su diseño era la de ser capaz de resistir una explosión atómica. Se dejó fuera el proyecto, ya ahí quedó. También es considerado el edificio más misterioso de New York. Y por cierto, el edificio fue pensado como fortaleza de telecomunicación. La verdad es que el edificio para muchos es un misterio. Y ha generado teorías durante bastante tiempo. La estática, su uso y su extraño silencio, las calles y el abandono queda como si ocultaran algo. A pesar de que hay mucha más información, son datos que alargarían el video. Hace 10 años en YouTube una persona publicó un video que creo que fue el primer video acerca de ese edificio. El cual se aprecia tal cual por afuera. Ahora que agarró más tendencia, será ojalá más popular ese edificio. Y qué pasa, tal vez con esto sepamos que tiene en el interior. Y la verdad, ya hace 10 años se sabía que ese edificio era parte de telecomunicaciones. No era algo que se sabía ahora y tal vez incluso se sabía de antes. Igual traté de buscar videos en inglés de hace más de 6 años. Ya que así podía haber alguna grabación directa del edificio, es decir, en el interior. Pero tristemente no lo encontré. Igual tiene esa esencia algo tenebrosa. Es decir, es un edificio sin ventanas, se llama Proyecto X. Más su peculiar diseño y la verdad es que sí, el edificio tiene una esencia algo tenebrosa. Y la verdad me recuerda mucho el castillo de Lord Farquaad y el edificio de hombres de negro. Se dice que ese edificio tiene información de espionaje hacia personas. Y que hay cosas graves ocultas. Cosa que no sé si sea cierto. Pero con lo que mencioné antes, me percaté de que su minido documental, cosa que no encontré, también tiene el nombre de Titan Poe en este edificio. Y también hay algo curioso. Al lado de este se encuentra el edificio de oficinas del FBI. Está a una cuadra, de hecho están al lado. Algo un poquito ahí curioso. Como dije antes, esperemos ver un video de su interior. Hay fotos, sí, hay fotos, pero no hay videos. Y me encantaría ver uno de cómo es dentro. Porque a pesar de que hay imágenes, sería mucho mejor saber si esto es real. Y me encantaría ver un video. Gracias. Gracias.